Buenas noches, somos el trío Los Mensajeros en esta gala, trova de gala, aquí en el Peón Contreras, con mucho gusto. Si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia, inolvidable y dulce de tu aliento, quisiera preguntar a los ocasos, si aún es tu corazón mi vacío, para poder soñar en el brazo, allá en tu corazón, en tu corazón, dejaré el brillo. Quisiera preguntar a los ocasos, si aún es tu corazón mi vacío, para poder soñar en el brazo, allá en tu corazón, en tu corazón, dejaré el brillo. Mérida canta en sus noches Y con su canción levanta el espíritu bohemio de su trova enamorada Y busca en una guitarra y en una dulce tonada, rimando versos de amores, la respuesta de su amada Mérida canta en secreto, Mérida sueña extasiada, con grandes ojos abiertos al amor y a la esperanza Y qué mejor para hacerlo, que en la intimidad, rodeado de hermosos y frescos jardines, que dan paz al espíritu y reconfortan el alma Mérida canta en sus noches y cantará mientras vibre una guitarra trovera o una lira emocionada Y haya una novia esperando, tras una tibia ventana, a un soñador que le canta cosas que endulzan el alma Mérida canta en sus noches y con su canción levanta el espíritu bohemio de su trova enamorada Un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana Filtra sus oros por la enredadera Se quiebra en el cristal de tu ventana Y matiza tu blonda cabellera Un rayito de sol, un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana Mi alma que viverrá, mi soñadora Siguiendo en voz de una visión lejana Quieren llegar a ti, quieren llegar a ti, como la aurora Como un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana Como un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana Quieren llegar a ti, como la aurora Como un rayito de sol, un rayito de sol, un rayito de sol, por la mañana Un rayito de sol, un rayito de sol, y pueden llegar a ti, como la aurora sus fracasos, en grato amanecer o en los ocasos, con dicha o con dolor su voz levanta. Un pueblo como el nuestro es cancionero, sorprende con sus voces la mañana y arrulla por las noches la ventana que aguarda por su amor serenatero. Un pueblo como el nuestro sueña y canta, despierta y se levanta con canciones que nutren su verdad, sus emociones y templan su valor y su confianza. Un pueblo como el nuestro vibra y canta, trabaja y reconstruye su destino y encausa su razón por el camino del bien y de la paz. Y se agiganta. Un pueblo como el nuestro siempre baila y canta. Un pueblo como el nuestro siempre baila y canta. Un pueblo como el nuestro siempre baila y de la paz. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te quiero, aunque nunca pesar pueda tu boca. ¡Gracias! Aunque nunca pesar pueda tu boca. Aunque nunca pesar pueda tu boca. ¡Gracias! 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 Y tanto te ignora la niña, que tanto te falto yo. ¡Cállate! Vilmajadera. Le grité con gran furor. A esa niña no la nombres con son de burla en tu voz. ¡Gracias! Y no te enojes más conmigo. Ya no me grites, señor. Se nota por tu estallido que estás muriendo de amor. Le respondí más tranquilo. Entonces comprenderás por qué he buscado el auxilio de tu ciencia sin igual. Quiero que la niña dulce que mi pasión inspiró responda al grito amoroso con que la cortejo yo. Quiero ser por completo el dueño de su hermosura. Quiero ser el secreto escondido en su alma pura. Quiero mis sueños soñados en ella cristalizar y sentirme tan amado que tema al fin despertar. ¿Entiendes mi gran deseo? ¿Comprendes mi gran pasión? Por eso quiero el hechizo para robarle el corazón. Veamos. ¿Es Silvia acaso su nombre? Tal es su nombre. Y mi Dios. Y vive en calle de Violetas. Ella y mi alma, las dos. Señor, mi hechizo es inútil. Ya no necesitas más. Pues para que tú la amaras, yo le vendí un talismán. ¿Que me da niña? O igual que hay mal es tan amado, pues poder ver la gente testigo, con granos, ni una integración a su hogar. Y la mujer en granas overdärs necesitan ser una buena裙ada. Y se prendió en mi guitarra Era el alma de un poema Que cantó a las meridanas Era un viejo amador Que desde el cielo bajó Y le dio a mi guitarrita Un beso de inspiración Guitarrita, yucateca Novia de aquel robador Deja que yo te acaricie Mientras canto Mi canción Guitarrita, yucateca Tienes forma de mujer Tienes alma de bohemia Por eso, por eso sí sabes que eres Guitarrita, yucateca Novia de aquel robador Deja que yo te acaricie Mientras canto Mi canción Mi canción Por eso, por eso sí Por eso sí sabes querer Novia de aquel robador Novia de aquel robador Y atentos a los retos del destino El triunfo alcanzaremos Así nos gusta hacer Y con esmero Con plena libertad Y en armonía Forjamos compasión Día tras día La patria Que respeta el mundo entero Así nos gusta hacer Así nos gusta hacer Porque así fuimos Así hemos sido Y así seremos En esta noche En este sueño He venido Mi amor a ofrendar Y no encuentro Palabras que expresen Mi ternura Pasión y ansiedad Yo sólo sé Que te quiero Que me siento feliz Al olvidarte Y en la gloria Y en la gloria Me encuentro sin sueño Que tu amor He logrado alcanzar Ven y dame También tu ternura Ven y calma Esta inmensa ansiedad Que en la noche Que en la noche De estrellas y luna Creo mi sueño Volver realidad En la gloria Yo sólo sé Que te quiero Que me siento feliz Al olvidarte Y en la gloria Y en la gloria Me encuentro y sueño Que tu amor Lo he logrado Alcanzar Ven y dame También tu ternura Ven y dame Y en la gloria Para esta inmensa ansiedad Que en la noche De estrellas y luna Creo mis sueños Por realidad En realidad, yo solo sé que te quiero, que me siento feliz al mirarte, y en la cruz me encuentro y soy luz, que tu amor he logrado alcanzar, que tu amor he logrado alcanzar, que tu amor he logrado alcanzar. Yucatán es una piedra, Yucatán es una laja, y su costa blanca hiedra que por el Caribe baja. Viajero, tú que conoces el verde azul de otros mares, el palpitar de otras tierras, el ritmo de otros cantares, tú que en la noche de largos peregrinajes has visto brillar las estrellas en las altas soledades, tú que conoces la historia de otras lejanas edades, cuando mayas habitaban estas vastas heredades, te admirará del mestizo la blancura de su traje, y el ipil de la mestiza bordado con rosas de encaje. Si subes a una caleza, bájate en Santa Lucía, a escuchar hermosas canciones endulzadas de alegría. Luego, visita la ermita entre la noche y la tarde, cuando el rojo y ancho sol en el firmamento arde. Chichén Itzá es una rosa de piedra en ciudad trocada por la vara misteriosa de una benéfica hada. Uxmal es el raro cuento de una virgen solitaria, o una lejana plegaria de Isamal en el convento. Frescura de manantiales tiene sus próbidos cenotes, que ofrendaron sus cristales para que florezcan los elotes. Yucatán es una piedra, Yucatán es una laja, y su costa blanca hiedra que por el Caribe baja. Aquí te espero, viajero, prueba mi sal y mi pan. Tenemos los brazos abiertos, ven viajero a Yucatán. Diablo y yo firmamos un convenio, Y le pedí que tú me quieras mucho, a cambio de que cuando ya muriera, iba a entregarle el alma entera. A pesar de ser tan viejo el diablo, se le olvidó pensar con la cabeza, Porque al quererte, me robaste el alma, que por el diablo se muere de tristeza. Esa verdad resulta una ironía, que no sabía del diablo vida mía, Y ya no podré borrar de mi memoria, que por el diablo conocí la gloria. Esa verdad resulta una ironía, que no supiera el diablo vida mía, Ya no podré borrar de mi memoria, que por el diablo conocí la gloria. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué ha conseguido con Walking Dead? Gracias.